Porque es que no puede ser. Es que no puede ser. Osea, mirad el hack que lleva este pavo. ¿Qué te hace? Te hace hackeos. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira cómo sabes dónde estoy. Mira, mira, mira. Osea, puto... Tío. Osea, madre mía. Bueno. Lo estabas grabando. Si, lo estoy grabando todo. Cabrón de mierda. Es que se ve cómo me apunta a través de la pared. Sigue a través de la pared. Osea. Hostia. Venga ya, tío, hueli. LOL, LOL. Puta madre, LOL, tío. Vale, no puedo salir de aquí, ¿sabes? No puedo salir, me he dejado aquí, corre al lado ¿Qué? Perdona, ah, vale Y lo peor es que le he matado Siendo hacker le mato Baja confirmada No, no Toma, le mato a otro Vamos en cabeza Ahora, me voy en cabeza, me voy a quedar aquí En los minutos que quedan No No, 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 no Bueno, voy ganando, no paso nada, me quedo aquí Si coge mi chapita, gana, si nada Quedan dos minutos, macho, tío No, 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 no me puedes dar, pero me aparece Dos minutitos Que pringa, que pringa, que pringa Sabe que estoy aquí el tío, porque tiene un wallhack No, 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 no No se ve exacto Hola No, 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 no No, no, no No, no, no Hidmarker me ha dado desde hace mal No, 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 no 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 No voy ni a ganar Tengo que evitar que coja si chapa No, no No, no No, no 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 Ah Es que si me muero me matas jajaja Es que estoy Smeone Es que estoy Estoy con Estoy con Estoy con No No Bueno tío, pues nada, yo este vídeo lo voy a subir para que veáis los hacks que hay en el modo no asfaltero este post. Vaya tela, tío. Es que con cualquier arma. No se cansa de hackear, adiós, he salido antes porque se terminara por el cabrón, bueno, puta mierda de partida, que me jodan cabrón ese hacker de mierda, adiós.